...y Javier Estrada Rodríguez, ellos son investigadores, jueces, fiscales en realidad, en Ancash. Siete días después de allanar el establecimiento conocido como La Centralita, los señores César Jiménez y Javier Estrada y dos fiscales más que fueron parte del caso, Cristiano Seija Silva y Miguel Vilcazabal, fueron despedidos por el fiscal de la Nación, José Peláez Barbález. El motivo, supuestamente violaron los derechos de los investigados. Este es el punto de partida, estamos hablando de un asunto muy serio, porque además estamos implicando en el asunto al fiscal de la Nación, José Peláez Barbález. ¿Qué es exactamente lo que ustedes tienen que decirnos al respecto? ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Cómo es posible que ustedes hayan sido destruidos por lo que finalmente era una acción absolutamente profesional, se supone? ¿O en verdad lo hacían en función de una enemistad? ¿Cómo se llevaban con las autoridades de Ancash, completamente con el que parece ser aquí, siempre unipresente, el presidente de la región de Ancash, el señor César Álvarez? A ver, don César Jiménez Rodríguez, bienvenido. Sí, gracias por la invitación. Efectivamente, nosotros... Primeramente, la Fiscalía de Corrupción del Santa empezó sus funciones el 1 de junio del año 2011. Y fuimos nombrados seis fiscales, dos provinciales y tres... con cuatro fiscales adjuntos, y un fiscal superior con sus dos fiscales adjuntos superiores. ¿Eso fue la decisión del...? De la Fiscalía de la Nación, la creación de la Fiscalía Anticorrupción. ¿O José Peláez Barbález? Así es. Bien. Bueno, yo, quien habla, fue nombrado además como fiscal coordinador, algo así, como un fiscal jefe, algo así, ¿no?, de la Fiscalía Anticorrupción. Bueno, es el caso que en el mes de junio sale publicado en los diversos medios de comunicación locales de la ciudad de Chimbote, una denuncia pública que hace el señor Juan Calderón Altamirano. ¿Quién refiere, pues, a una serie de actos de corrupción dentro del gobierno regional de Ancash, ¿no?, liderado por el señor César Álvarez. Bueno, de oficio se toma la denuncia, y bueno, a través de una serie de actos de investigación se llamó a declarar al señor, al denunciante. Incluso se grabó las declaraciones de este señor, nos entregó algunas evidencias, ¿no?, posteriormente nos volvió a entregar el... ¿Qué cargo tenía el señor Calderón? Bueno, tengo conocimiento que el señor Juan Calderón había sido, había formado parte del entorno del presidente regional. ¿No sé, actuaba un poco porque se había peleado con el presidente regional? Al parecer, ¿no?, porque, bueno, él tenía conocimiento de las coordinaciones o el trabajo que se realizaba dentro del gobierno regional, ¿no? Y entre las actuaciones estaba la de los chuponeos, investigación que se hacía de ese local llamado a la centralita. Claro, efectivamente. Que por cierto era como un rumor extendido en la zona, o fue la primera vez que escucharon del tema. Bueno, no. El nombre era bien conocido. Claro, en realidad el rumor sí era bien extendido porque no era la primera vez que se escuchaba chuponeos, porque ya incluso al mismo presidente regional, César Álvarez, incluso en diversos medios, se habían ya publicado algunas conversaciones privadas, ¿no? Y, bueno, no solamente eso, sino de otros personajes o funcionarios públicos. Entonces, el señor Juan Altamirano también me entrega también esos audios, ¿no? O sea, que se habían hecho públicas lo que eran conversaciones producto de un... La prueba estaba de que alguien estaba suponiendo una acción, pero ese no era lo central. O sea, para nosotros como Fiscalía Anticorrupción, porque eso ya correspondería, puede ser una Fiscalía Común. Así es. ¿No? Pero para nosotros lo más importante era que ese inmueble que se denominaba la centralita era financiada o era alquilada por el gobierno regional a través de su asesor de imagen que el señor Jorge Luis Burgos Guadilo. El señor Jorge Luis Burgos Guadilo era el que alquilaba ese local. Y es cierto que en el piso superior de ese inmueble tenía alquilado una habitación del congresista Nivelco Benítez. ¿Qué papel jugó el congresista Benítez en esta intervención, en este tema? Bueno, les comento. Nosotros... Bueno, ¿quién habla? Asumió, pues, por ser un caso emblemático, asumió, pues, la investigación. Yo fui que recopiló las evidencias y solicitó, hice el requerimiento de allanamiento del juzgado de investigación preparatoria. Coincidentemente, el día 12, solicito, el día 12 en la tarde me entregan la resolución, pero me entrega una resolución que tenía un error. ¿No? Me dicen, se autoriza el allanamiento, pero no puede usted registrar el inmueble. ¿Cómo? ¿Avallanes no registra? ¿Cómo es eso? Bueno, eso, así salió la resolución, entonces yo lo considero como un error. ¿No? Ya era tarde, entonces el día siguiente, a primera hora, a las 8 de la mañana, voy y hablo con el juez y efectivamente corrige. Me dicen, no, efectivamente es un error. Justo yo reúno a todo el equipo, a la fiscalía, a los fiscales que íbamos a intervenir, y a la policía anticorrupción. Bueno, cuando nos disponíamos a dirigirnos ya, a realizar la diligencia, recibo la llamada de la secretaria del presidente de la justicia de Fiscales, quien me refiere, que el presidente quería conversar un lente conmigo. Bueno, yo me he dicho... ¿Quién es el presidente? Dante Hugo Farro Murillo, en ese momento. ¿Usted no recibió la llamada? Yo recibí la llamada. Sí, no digo, pero ¿habló con el presidente? No, con su secretaria. Me disculpe, le digo, le digo, estoy en una diligencia, estoy en una diligencia, por favor, yo termino la diligencia y regreso. ¿Usted sospechaba que esa llamada podía ser para presionarlo en algún sentido? ¿Por eso, con inteligencia, le dice, estoy ocupado, que me llame después? Ah, o sea, porque era una diligencia, ¿no? Claro, no puede, es complicada. Pero, ¿cómo que la decidió ahí? Pero, inmediatamente, que cuelgo, inmediatamente, me estaba retirando, y suena la llamada directamente a mi oficina. Y era el mismo doctor Farro, que me dice, pues, de que quería conversar conmigo, porque se encontraba con el presidente regional, congresista en esos momentos, el Héctor Heriberto Benítez y Víctor Crisólogo. Y, además, había dos dirigentes políticos, ¿no? Recuerdo que me pasó a López Padilla, sí, y otra, ¿no? Y, igualmente, le manifesté que no podía, ¿no? Pero él insistió, dijo, porque aquí está el presidente regional, tiene unas inquietudes respecto a una investigación que está en su fiscalía. Yo le digo, pero, el señor César Álvarez, presidente regional, tiene una serie de denuncias, no sé a cuál de ellas se referirá. Ahora, entendemos que la llamada es absolutamente irregular. Usted, en el ejercicio de su labor, que lo llame en una situación de esa naturaleza, donde están, además, reunidos los sindicados en su investigación, eso es, a todas luces, una intromisión sin trabajo, ¿no? O sea, no es regular, como usted lo dice, ¿no? Entonces, yo, para evitar que la diligencia se pueda frustrar, le encargo al doctor Estrada, como el fiscal provincial, digo, doctor, me están llamando, yo voy, pero la diligencia no se detiene. Usted vaya, realice la diligencia, como está establecido en la orden judicial, converso con el doctor Farro, que está con unas personas que me están esperando, termino y continuamos. Yo regreso a la diligencia y es que tienen que ser feo, ¿no? ¿Qué pasó en esa reunión? Bueno, brevemente, porque último nos hagan. Sí. Bueno, en esa reunión, pues, el señor, este, el señor Tobelítez empieza a quejar, ¿no? Que ya se había enterado de la diligencia, que había estado en Lima. ¿Cómo se puede enterar? Tengo esa diligencia que no soy, claro, él me inventó que en la noche anterior le habían llamado y por eso que tuvo que viajar con urgencia. ¿Se le habían dado el soplo? Sí. Alguien se equivocó a propósito, ¿no? Pero para que sospechó que quería enterarse en su... Y efectivamente, pues, ¿no? Y se empieza a quejar que por qué motivo nosotros vamos a realizar un allanamiento, que el señor, el denunciante, era un resentido, ¿no? Y en algún momento lo llamó como delincuente, ¿no? Bueno, tuve que replicar, decir, bueno, lo único que yo hacía era cumplir con mi función y simplemente verificaron, ¿no? La denuncia y ya que nos habían presentado algunas evidencias. Igualmente el señor César Álvarez, igualmente se quejó, ¿no? ¿En qué término se quejó, señor Álvarez? En un primer momento, cuando recién empezó la conversación, me dijo, pues, doctor Jiménez, nosotros sabemos que usted es chipotano y sabemos que tiene familia. ¿Cómo se sabe la familia? Y sabemos lo que... y ellos saben lo que nosotros hacemos, ¿no? Bueno, de las obras que realizamos, del trabajo que realizamos y todo eso, ¿no? Y también igualmente se empezó a... A buen entender, doctor. Ahora, ustedes no... lo cual no es valida la diligencia. No encontraron nada de lo que estaban buscando. Efectivamente, nosotros cuando ingresamos al ambiente que se denomina la centralita, efectivamente no encontramos nada más que los cables arrancaban, pues, ¿no? De evidencias que habían habido aquí... Vamos a hacer una pausa porque los cuentos también, el señor César, que había estado exactamente qué fue lo que hizo, ¿eh? Ok. Una pausa.